Nos encontramos aquí en Sociedad Cultural con la profe de Patín, nueva profe de Patín aquí en Sociedad Cultural. Paula Danieles, bueno Paula, ¿cómo te va? Bienvenida aquí a La Para. Bueno Paula, contanos un poquito de este nuevo desafío aquí en La Para. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Diego? La verdad que para mí es un placer volver después de 15 años a este maravilloso pueblo, esta maravillosa localidad. La verdad que estoy en las instalaciones más lindas también, me siento muy cómoda. Hace casi un mes ya estamos trabajando aquí en el Club Cultural, así que bueno, brindando el servicio de siempre como lo es el patinaje artístico sobre ruedas. Bueno, la verdad que también estás en la puerta, te venís ahí de a poquito para esta zona del Río Primero, la puerta, la verdad que trabajando como siempre. Estoy recorriendo por todos lados un poquito, yo doy clases en Río Primero, que es mi pueblo natal, allí vivo. Doy clases a través de la Municipalidad de Piquillín, la localidad de Piquillín, la comuna del kilómetro 658. Bueno, en el Club Ateneo en La Puerta, aquí en La Para, así que bueno, por todos lados. Bueno, te acompaña tu hija, qué lindo que es compartir la pasión con tu hija. Así es, este año hemos hecho un proyecto de trabajo, una dupla, así que bueno, estamos trabajando mutuamente. Ella también es patinadora desde la panza, desde que nació, así que bueno, hemos incluido nuevos objetivos, nuevas metas para este año. Así que esperamos concretar todo, se va a dar todo, estoy segura. Creo que ya tema pandemia ya pasó, así que bueno, aquí estamos con todo, con todo, con nuevas técnicas, nuevas actividades que ojalá podamos llegar a hacer durante todo el año. Paula, la invitación para todas aquellas que han dejado el patín o quieren sumarse a prender patín los días y horarios para que puedan venir. Así es, bueno, aquí en el Club Cultural de La Para, estamos los días martes y los días jueves. Estamos arrancando porque estamos, bueno, conociendo el grupo, el nivel, estamos haciendo un trabajo, digamos, de lo que es fuerza y resistencia, de lo que es nivel técnico también. Así que por ahora comenzamos a las 18 horas con el grupo inicial, que serían las más pequeñas, el grupo que está recién empezando a saber lo que es este camino sobre ruedas. Y a las 19 horas está viniendo el grupo intermedio avanzado. Tiramos las otras localidades, nuestro programa es regional, así que aprovechamos. Buenísimo. Las otras localidades, La Puerta, ¿qué día? ¿Te acordás? La Puerta, venimos solamente por ahora, por este mes, los días martes. O sea, si Dios quiere, a partir del mes que viene, vamos a estar martes y jueves también. En Río Primero. Río también lunes y miércoles y los días viernes en la localidad del kilómetro 658. Bueno, Paula, agradecerte nuevamente después de tanto tiempo nos volvemos a encontrar. Y bueno, agradecerte, la verdad que nos pone muy feliz. Y si te ve muy feliz estar aquí en Sociedad Cultural y, bueno, haciendo lo que más te gusta. Así es, así es, trabajando con mucha pasión, con mucho amor, como siempre. Siempre a favor de mis alumnas, siempre a favor de mi gente, siempre brindándoles lo mejor y dejando huellas. Me pasa que aquí en La Para han vuelto todas mis alumnas que hace 15 años atrás tenían quizás 5, 6, 9 años. Hoy tengo sus hijas también patinando, así que tengo generaciones de generaciones. Para mí me llena el alma. Doble satisfacción. Así es, así es. Paula, bienvenida y lo mejor para este nuevo desafío. Bueno, muchísimas gracias, Diego. Éxitos para este año, para todos, para todo lo que sea deporte. Así que, bueno, muchísimas gracias por querer compartir con nosotros esta nueva actividad para mí en este club. Que me ha recibido muy bien. Doy muchas gracias a la directiva. Que la verdad tuvimos reunión en el mes de diciembre. Y pudimos concretar con el proyecto, con todo lo que hablamos. Me sentí muy bienvenida. Y la verdad estoy trabajando muy cómoda, muy tranquila a favor de todas las niñas de aquí de La Para que quieran subirse sobre ruedas. Niñas, adultas. También tengo adultas, Diego. Te cuento que tengo grupos de adultas. Así que, bueno, están todos invitados a venir a pasarla lindo y aprender un deporte tan completo como lo es el patinaje artístico. Hola, muchísimas gracias. De nada. A ustedes. Palabra de Paula Daniela, que la conocemos, ¿eh? Sí, sí, sí. Cuando daba clase en Belgrano de Río Primero. Ahí nos conocimos. Entonces, mucho que nos conocemos. Y la verdad que una gran profesional. Y, bueno, lo volvimos a encontrar por todo tiempo. Porque hacía mucho que no los cruzamos. Y, bueno, ya se había dejado Río Primero. Estaba trabajando en otras localidades. Así que, bueno, la verdad que se la vio muy entusiasmada, muy feliz. Estuve un rato ahí presenciando un poco lo que es el encendramiento, las prácticas de patinaje. La próxima semana, esta semana tuve que...